SINGLE TECH GAMES Lo primero y antes de comenzar todo es comentarles que si este es su primer video de Unity y no tienen conocimiento de Unity Bueno, me imagino que no lo es porque este es sobre Unity físicas así que es posible que ya tengan algún background Pero si no lo tienen les recomiendo que vean este video que estoy poniendo ahorita en la pantalla Sobre como construir un Flappy Bird Algo muy pequeño, son 5 videos, el sexto y el séptimo son de como usar Game Services y AdMob Así que no son necesarios Pero al menos van a tocar temas que yo aquí no voy a tocar como muy profundamente Como son animaciones, animators, porque sean ciertas cosas Y es mejor que comiencen por ahí y luego vengan por acá Otra cosa que pueden ver antes de este video es O les he dejado otro video ahí Para hacer un menú interactivo con las nuevas herramientas UI de Unity 5 Ese es un menú que tiene efectos y todo eso Muy simple, son 3 videos, les recomiendo Si quieren hacer algo muy interesante al inicio del juego Acá comenzaremos con la pantalla de niveles Haciendo clic verán que por ejemplo acá tengo 2 estrellas que me han salido del juego El juego comienza con 2 estrellas porque yo ya lo jugué una vez Por lo tanto se va a guardar la información dentro de la computadora, el celular, el Windows Phone, el iOS, no sé Va a estar grabado ya en memoria Así que cuando hacemos clic acá ya tenemos como que previamente habíamos jugado el juego Y tenemos acá nuestra ave que está volando Y les voy a explicar física básica acá que es por ejemplo hacer que se golpee y explote En este caso nos sacamos 2 estrellas, puedo sacar 3 si lo hago a la primera Por ejemplo si pongo reiniciar acá Y lo hago a la primera Sin que haya pasado una sola vez, aparecen las 3 estrellas Si voy al menú y aparecen las 3 estrellas en este de acá Si vamos al nivel 2, acá voy a hablar sobre otro tema de física más complicada Que son dentro de Flappy vamos a hablar sobre los Hinge Joint 2D Y también hablaremos sobre Distance Joint 2D y Spring Joint 2D El nivel va a ser exactamente igual Así que bueno Sería tiempo de comenzar No se olviden que también vamos a hablar del tema de cómo poner pausas Cómo poner esta pantalita de atrás Reiniciar, menú y cancelar Bueno, comencemos Bueno entonces lo primero será hacer File, New Project Crear un nuevo proyecto, le vamos a llamar Voy a ponerle Angry Flappy Video Acá hacemos clic en 2D y le damos crear proyecto Esperamos a que se crea este proyecto Muy bien, luego de crear este proyecto vamos a crear una carpeta que se va a llamar escenas Luego de esto vamos a grabar esta pequeña escena que tenemos acá Y le vamos a poner, vamos a entrar a la carpeta escenas que hemos creado Le vamos a poner menú Vamos a utilizar unos assets que hay que agradecerlo en realidad Porque son unos assets que fueron creados Fueron encontrar las imágenes en The Open Game Art Bundle Las que voy a utilizar esta vez Bueno, en realidad solamente las imágenes de Kenny Sobre todo por la parte de abajo como verán Bueno, no la tengo acá Si ustedes quieren pueden ir a la página de Kenny KennyNLS Assets Y bueno, les voy a dejar el link en la descripción también Para que lo vean, el otro link también Y donde ustedes pueden bajar todo el paquete de Kenny Solo tienen que pagar 9 dólares Y se llevarán algo de 5000 assets me parece Y un montón de audio, audio, assets 2D, 3D y un montón de cosas Que él ha utilizado En todos los juegos que he hecho hasta ahora En todos los proyectos de todos estos chicos de Holanda Creo que es un solo diseñador nada más Bueno Habiendo hecho la publicidad de Kenny Y agradeciendo Comencemos a crear el menú Lo que estoy haciendo ahora es Bueno, ya no utilizo fondos No quiero utilizar fondos esta vez Así que lo que voy a hacer es En el main camera me voy a ir al background Y le voy a dar un color que a mí se me ocurra En este caso un color un poco más oscuro Este plomo Luego voy a jalar Voy a crear una carpeta img Al final de todo este Me voy a comentarles Es que Vamos a trabajar con el Sprite Packer El Sprite Packer está por acá Vamos a trabajar con esto Para que más o menos se entiendan Como se utiliza Que es una de las nuevas cualidades de Unity 5 Que han sido liberadas para esta versión Y veremos algunas otras cositas más Que vaya recordando O que vaya investigando O de acuerdo a como vamos avanzando Muy bien Las imágenes Vamos a traer unas De esta parte vamos nosotros a jalar Todas estas imágenes Que son las que vamos a utilizar Dentro del juego Solamente seleccionamos todas No se preocupen Estas imágenes las pueden conseguir En un zip En la página web Del proyecto En su post Que le toca Van a poder encontrar Un link Hacia todas estas imágenes Solo es cuestión de arrastrarlas Seleccionamos Todas estas Nos vamos a Pixels per unit En la parte de arriba En el inspector Y le bajamos a 48 Le quitamos el Generate Maps Y le damos a Apply Para ciertas imágenes Como esta Por ejemplo Que no está tan bien Bien hecha Le dan Multiple Sprite Editor Estamos hablando del Bridge Sprite Editor Y le van a dar Slice Automatic Le dan Slice Y ahí ya le van a ver Que está dividido Ahora sí Otro que va a estar Es el de acá Igual Nos subimos Le ponemos Multiple Lo bajamos Sprite Editor Slice Slice Y le dan Apply El Flappy también Sprite Single Multiple Sprite Editor Slice Automática Y Apply Creo que Estos si están Solo Solo Si ya está Listo Estos serían todos El Flappy Las estrellas Ah Me estaba olvidando También acá Luego le damos Slice 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 Como verán Solamente He agarrado Uno Solo Quiero Uno Nada más Voy a bajar Reducir Le damos Apply Y ya Ahora sí Que tenemos Tenemos Nuestro tronquito Tenemos El puente Y tenemos Los Flappies volando Antes de caer Y un Flappy muerto Que no les enseñé Pero era Cuando cae encima De león Se lo va Va a matar El Flappy Tiene una serie De detalles El juego Que le va a gustar Tratado de ser Un poco más detallado De lo normal Aunque no se vea También Muy bien Bueno Continuamos con las escenas Subimos La caja Presionamos En Sync Subimos la caja Que tenemos acá Vamos a subirla En 1.5 Al menos Porque está un poco Ahí está Esta cajita Va a ser Donde vamos a colocar El número El nivel Dejamos esto Vamos a hacerlo Mejor con assets Wii GameObject Wii Puedo poner Botón ¿Cómo es el botón? Acá estás Vamos a poner BTN Nivel 1 Dentro del BTN Nivel 1 Tenemos Su imagen Que es Bajamos a la derecha Bajamos a la derecha Y encontramos Sourced image Hacen click En la derecha Buscan Bob's Empty Pueden verlo en game Me parece que pueden verlo en game No, no se puede ver en game Ah, me olvidé Envío settings Clic en android Switch platform Y ahora estoy en 480 Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde estás? El campo está bien A ver Posición 0 Ahí estás Muy bien Como verán Se ve un poquito Feito Podemos poner Preverse aspect Para que se vea así Cuadrado Pero tenemos que aumentar El tamaño De El height Acá derecha Para que crezca Bastante ¿No? Más o menos El tamaño que queramos Que sea un 90 El texto del botón Le vamos a poner Un número Cualquiera Por ejemplo 1 Fonts Por ahora no voy a utilizar Así que No hay problema ahí Vamos a incrementar Hasta 35 El tamaño Y le vamos a cambiar El nombre El color A Blanco Y Acabo de utilizar Arial No hay problema Ustedes pueden utilizar El font Que ustedes deseen Solamente no olviden Colocarlo en la parte de abajo Y arrastrarlo Hacia acá En mis otros video tutoriales He hecho esto Varias veces Así que no se preocupen Si quieren saberlo Pueden buscarlo Luego de esto Vamos a crear Una Imagen En esta imagen Que está Mildo por acá Va a ser La imagen De la estrella Pero como está Un poquito grande Vamos a bajarla El tamaño A ¿Dónde está el escalado? A 0.5 Con 0.5 Vamos a moverlo Un poquito más Como verán Hay que jalarlo Bastante esto Para ser ajustado Interesante En 40 Hay que dejarlo En menos 40 Voy a subir A la posición De Oh Pasó No Pasó Un 0 Está bien Y le vamos a poner Estrella 1 Quiero que vean Aquella object Que era empty Esto lo pueden meter Al canvas Coge el objeto Lo arrastran al canvas Y le vamos a poner Estrellas Y dentro Le vamos a poner Estrella 1 Vamos a duplicar Que sea la estrella 2 Modificamos En línea En A largo del eje LX Lo modificamos Y lo modificamos Más al costado Y volvemos A duplicar esto Y lo volvemos A pasar Más al costado El 2 Me gustaría Ponerlo un poquito Más abajo Para que se vea Interesante Y todas las estrellas Las podemos mover Nosotros Así ¿No? Vamos a poner Estrellas dentro Del botón Si ustedes lo desean Pero yo prefiero Dejarlo fuera Aunque Me parece Que no he modificado El X Del botón Así que Creo que Estaba trabajando Por las puras Las estrellas Y luego Oh Pasó Ah si Las estrellas Eh Creo que Ahí está bien Ahí está bien Y lo subimos Acá Acá Muy bien Creo que Debería haber Hecho esto antes Bueno Avanzamos Duplicamos Este botón Vamos a poner Saben que Saben que Vamos a poner Esto Todo esto Dentro del otro Que se llame Botón Uno Que va a ser un objeto Dentro del canvas Y dentro del canvas Tenemos estos dos Y ahora si lo voy a quitar Botón nivel dos Delay Y el botón uno Lo vamos a duplicar Debería haber hecho Hasta su momento Era mucho más rápido Generar todo Y moverlos a todos Bueno Un lapsus brutus Que aparece De vez en cuando No se olviden Cambiar nomás El número A dos Acá Y si desean También cambien El nombre Al botón Que es Botón nivel dos Y listo Tenemos los dos botones Y las tres estrellas Por acá le dije Un botoncito de menú Pero ya No es necesario En realidad Porque no vamos a tener Una pantalla de menú Ya les dije Como pueden hacer Ustedes una Y Creo que esto sería Todo No Me falta Me falta Me falta Hay algo bien interesante Acá que quiero hacer Quiero Generar Hacemos clic a la derecha Si ustedes no pueden ver Eso así como lo estoy viendo yo Así en cuadrados grandes Acá abajo a la derecha Pueden ver Una Un slicer Que Nos permite ver Entre más pequeño Y más grande En este caso Lo estoy usando más grande Para que se vea bien O yo pueda verlo bien Le hago clic a la derecha Acá Para que aparezcan Las dos imágenes Que pertenecen Hago clic En las dos imágenes Que lo voy a colocar Adentro Nos puede hacer Una carpeta de animación Nos falta Así que hacemos clic En assets Para retroceder Vamos a crear New folder Y vamos a crear Una carpeta Que se llama Animaciones Con A mayúscula Y aquí le vamos a poner Estrella Estrellas ¿Listo? Ok Como verán Tenemos un animator Y tenemos Bueno Una animación normal Vamos a hacer clic En la animación De acá Y vamos a ver Y vamos a hacer clic Acá en la derecha Como verán Ahora Antes se podía ver La imagen En la parte de abajo Pues ahora ya no se puede Así que Hacemos clic En el primero Hacemos clic En la estrella 0 Y vemos Claro No quiero que sea La estrella 0 Sino la estrella 1 La que esté acá Y donde la estrella 1 Lo voy a dar Para desaparecer Voy a hacer como animaciones En realidad Porque en realidad Podría suplantar Una imagen De una de la otra Pero Lo más simple es hacer Animaciones Así que Vamos a poner Otro nombre acá Y ya les voy a explicar Que es lo que estoy Intentando lograr acá Estrellas Color Muy bien Y ahí se le vamos a jalar El amarillito Bueno Lo he hecho Tranquilamente De 0 Pero bueno Estrellas 1 Va a ser la estrella Que se aparezca Al inicio del juego O nada Absolutamente nada La estrella va a estar ahí Y estrella 0 O estrella es color Disculpe Va a ser Que ya está lleno El color amarillo Y todo eso La razón por la que hice esto Fue porque quería En realidad El controlador Y las animaciones Lo necesitaba Para después Aquí lo puedo Hacer un delete Por ejemplo Y acá en las imágenes Como me había olvidado Colocarle a las estrellas Puedo agregar un componente Bueno No sé qué es Creo que es Misceláneo Bueno Lo podemos buscar Como animator Se agrega el animator Y ustedes le pueden agregar Un controlador Este van a assets Y buscar la estrella 0 Y ese es su controlador Se darán cuenta Que la estrella 2 Necesita también igual Un animator Y así sucesivamente Con todas las estrellas Que había Que necesita Que necesita El juego Luego de haber terminado De colocarle Todas las estrellas El animator Me acabo de acordar Que no lo animé Oh maravilla Colocamos Nos colocamos En el animator Y colocamos Clic derecho Make transition Y clic en el Hacia estrella de color Si no tuvieran Esta pestaña de animator Se llama Windows Animator Acá está También pueden encontrar La pestaña de animation También acá Si es que no la tuvieran Ahí Ustedes la pueden jalar Haciendo clic Nada más en esto Y después les va a salir Luego se van a la derecha Y Primero vamos a crear Un nuevo parámetro Que va a ser Boolean Pintar Muy bien Cuando hacemos clic en la flecha Tenemos Acá Algo que es muy interesante Que tiene este nuevo Y es que les inyecta Como un Transition duration De 3 De 3 No sé si De 1 milisegundo Creo que es esto Y un exit time En este caso El exit time es 0 Así que después Pueden hacer clic Y quitarle Y les recomendaría Bajarle esto a 0 Que no tenga tiempo De duración Trabajen ustedes De acuerdo a sus sprites Y lo que necesiten hacer Luego Lease empty Agregamos Pintar Ah No creo que no explique Muy bien esto El transition duration Es Cuanto va a demorar En pasar desde aquí Hasta acá O sea Se va a ejecutar esto Y va a haber Una pequeña demora Hasta que llegue Que es el tiempo Que se le coloca acá Que fue 3 Yo no lo necesito Para nada Y le mostramos Que si la condición Pintar es true Bueno que se ejecute esto Y pase de estrella vacía A estrella color Muy bien Estos son los animators O como animar Una estrella Si hacen clic En las demás estrellas Como verán Todas automáticamente Reciben el cambio Porque estamos trabajando En el controlador Y todas tienen El controlador Entonces ya tenemos Ahora Hacemos clic Y tenemos Una carpeta Unas dos cajas Con tres estrellas Vacías Pero que no se ve Absolutamente nada Que además tienen Varias estrellas juntas Y que vamos a tener Que modificar después Por eso le damos fin Al nivel número uno Bueno gente No se olviden Darle una mirada Al blog El link está En la descripción Como les comenté Wow Pueden encontrar Aquí en el enlace A facebook Los Guarda Hasta ahí Éramos 690 Maldición Alguien me ha dejado Me ha dejado alguien Ok Me pueden seguir En twitter Me pueden seguir En facebook Pueden suscribirse A mi canal de youtube Ya estamos Tengo cerca De los 4000 Gracias Y pueden seguir El blog Por email Si es que Si lo desean Dejan acá su correo Y le hagan click En sígueme Y cada vez que yo Publica algo Les va a llegar A su dirección de correo A la info Que O el nuevo post Que le ha salido Bueno Eso sería todo Por esta semana Suerte Haciendo Por Macy Por Macy Mar Suscríbete Gracias.